De este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche El Evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro avanza Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo Ya viene el día, ya está llegando, cielo y tierra nuevos se están acercando De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón Damos las manos y el corazón y te adoramos, y te adoramos Señor Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo Para ti la gloria, para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo Gracias.